Todos los que trabajan en la calle, los niños, los jóvenes que trabajan en la calle, precisamente trabajando con el grupo de seguridad, la policía municipal, la policía estatal, que se ha unido precisamente para el servicio, ahí tenemos un área que es importantísima para poderle dar a los jóvenes que se encuentran en la calle, a los niños que se encuentran en la calle, esa protección, aunque no son nayaritas, vienen y pasan aquí, entonces tenemos que darles ese espacio y esa calidad de vida que merecen. Sabemos que es difícil tener un albergue, pero primero Dios vamos a tenerlos, vamos a trabajar muy duro porque ya tenemos un terreno, pero para precisamente tener los que no están, porque no los aceptan en ningún lugar, porque son entremedia, no tienen la edad, muchos de ellos que cumplen. Yo voy por los niños que no tienen la edad y que se quedan aquí en Nayarit. Vamos a tener este centro primero Dios, arranquemos con la primera piedra, invitar a la ciudadanía también a participar, a colaborar para lograr un espacio de rehabilitación para los jóvenes que no alcanzan la mayoría de los 17, 18 años que puedan estar en un centro y que tengan la edad desde chiquitos hasta los 15 años que puedan tener un espacio donde rehabilitarse, porque generalmente el problema de ellos es adicción. Exactamente, en los espacios donde está Maracame, en las hectáreas que tiene Maracame, ya solicitamos, estamos haciendo el escrito y el trabajo para poder donar el terreno para poder iniciar esta parte, porque en Maracame nada más se reciben determinada edad, pero los demás dónde quedan y a eso vamos al rescate de los niños que están en recuperación y que no tienen un espacio donde. ¡Gracias! ¡Gracias!